Saludos, martes 27 de agosto de este año 2024 y hoy se cumplen 30 días desde las elecciones del pasado 28 de julio. Precisamente el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo anuncios sobre cambios en su gabinete ministerial. Terci Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, fue ratificada en ese cargo, pero además designada como ministra de Petróleo. El general Vladimir Padrino López fue ratificado como ministro de la Defensa, con lo cual este próximo mes de octubre cumple 10 años al frente de esta cartera ministerial. Yonardo Cabello es el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, un cargo que ocupó hace 20 años, del 2003 al 2004. Dos gobernadores, Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, deja ese cargo para ser el nuevo ministro de Educación. Y Eduardo Peñate, gobernador del estado de Apure, también deja su cargo para ser el nuevo ministro para el Trabajo. La nueva ministra para Finanzas y Comercio Exterior es Anabel Pereira Fernández. Wilmar Castro Soteldo fue destituido como ministro de Cultura y Tierra y en su lugar lo ocupará el general de división Membre Fernández. El nuevo ministro para la Educación Universitaria es Ricardo Sánchez, quien en una notación fue suplente en la Diputación de María Corina Machado. Justamente hablando de oposición, el abogado Perkin Rocha habría sido detenido, según denunció 20 Venezuela. Rocha es abogado, coordinador jurídico y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral. 20 Venezuela dijo que sujetos no identificados se lo llevaron a la fuerza. María Corina Machado se refirió al hecho como un secuestro ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro para perjudicar a la fuerza de la oposición. Y este miércoles 28 de agosto hay convocatoria de concentraciones tanto por parte de la oposición como del gobierno nacional en varias ciudades del país. Muchas gracias y recuerde, a Río Somos y en el Camino Andamos.